El contador público y reconocido dirigente social Rafael Villegas asumió la presidencia del Club Rotario Pedro Morales Pino de Cartago, convirtiéndose así en el segundo presidente que tiene la entidad cívica desde su creación el año pasado. El Club Rotario Pedro Morales Pino es la segunda entidad de los rotarios en Cartago, creada a comienzos del año pasado por la iniciativa del doctor Fernando Echeverry Valencia, quien fue su primer presidente. Nace hace más o menos año y medio, logramos el reconocimiento en el mes de marzo y por Rotario Internacional. Hemos trabajado, lo más importante es que logramos acercarnos 21 miembros del club, 21 compañeros y compañeras, consolidando el club y realizando actividades desde el punto de vista del conocimiento, de sus compromisos, de su conocimiento personal. Y lógicamente también se desarrollaron actividades para la comunidad con el SENA y el Colegio Orguín Garcés, y también se realizaron capacitaciones que tienen que ver con otras comunidades de la ciudad. El nuevo club cuenta ya con más de 20 integrantes, quienes con la misma vocación de servicio, inician un nuevo año rotario a partir de este mes de julio. Lo que sigue ahora es avanzar en temas puntuales y acercamiento con otras instituciones y estamentos de la comunidad. Un relacionamiento importante que estará en manos del presidente entrante, Rafael Villegas. Continuaremos trabajando por la gente que lo necesita. Y entonces, este año que me dio mi presidencia, vamos a traer la parte de proyectos, servicios a la comunidad, e igualmente a la parte de la imagen pública, para que la gente se sienta estimulada a través de un club que presta servicios a la comunidad. Al asumir la presidencia del joven club por un año, Rafael Villegas se ha fijado varios objetivos. Dentro de las metas que tengo trazadas es conservar el número de socios, porque queremos hacer un trabajo unidos. Los cinco comités que se han creado, los cinco comités que vamos a traer la mano, para que prestemos un buen servicio a la comunidad cartagüeña. El acto estuvo acompañado por el gobernador rotario del Distrito 4281, al cual pertenecen los clubes rotarios de Cartago. Tenemos a nivel distrital conformados comités de distrito, de tal manera que estos comités están a disposición de los clubes, en todas las áreas de interés que se manejan en Rotary, medio ambiente, desarrollo económico de la comunidad, prevención de las enfermedades, alfabetización y educación básica. Entonces, estamos dispuestos a colaborar en todas las actividades que quieren desarrollar.